Padre, en tus manos, encobriendo mi espíritu, inclinó la cabeza y expiró. Padre, en tus manos, encobriendo mi espíritu, inclinó la cabeza y expiró. Él mismo se presentó ante Pilatos y Herodes y fue azotado en el improvisado pretorio. Luego de ser condenado a una muerte de cruz, la caravana salió para recorrer las calles de la colonia Independencia, una de las más antiguas de la ciudad. A lo largo del trayecto, la multitud se subía a banquetas, tejados y bardas para contemplar el suplicio. En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, el recorrido fue más corto, pues debido a la inseguridad y a trabajos de construcción de un centro de desarrollo social en la parte alta de la Independencia, las últimas estaciones de la Vía Dolorosa fueron representadas en la misma explanada que los juicios iniciales. Cristo, Dimas y Gestas, los dos ladrones, recordaron las siete palabras en las últimas tres estaciones del Vía Crucis, mientras los cerca de 40 fieles que participaron en la representación continuaban con insultos y burlas. Eran cerca de las 6.30 de la tarde cuando expiró y el silencio reinó entre los presentes. Gracias. 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 Gracias.